¡Hola! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje sencillo y elegante. Puede ser para noche o para una ocasión especial. Voy a estar utilizando este corrector de Lure, que bueno, me gusta mucho este otro que se llama Almendra. Vamos a aplicarlo en el párpado móvil y yo lo estoy utilizando como base de sombra. Voy a estar utilizando de esta paleta de Too Faced. Voy a tomar este color un poco medio naranja, entre marrón y naranja. Lo voy a estar aplicando en la cuenca, pero como van a poder ver, voy a ocuparlo de poco en poco hasta formar un ahumado. De la misma paleta voy a tomar una sombra marrón más oscura, con otra brocha que sea un poquito más delgadita que la otra, pero que sea también de difuminar. Lo que voy a hacer es ponerlo un poquito más abajo de la cuenca y vamos a difuminar entre los dos colores. Luego después de difuminar este color, vamos a utilizar la otra brocha y un poquito de la otra sombra anterior y vamos a difuminarlo. No quiero que quede tan marcado esa parte. Lo que sí quiero es que quede difuminado. De la misma paleta voy a tomar esta sombra un color vainilla y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Luego difuminamos un poquito para no dejar marca. Utilizaré nuevamente este corrector y con una brocha pequeña y vamos a marcar el párpado móvil. Lo voy a hacer un poco alargado y un poquito la colita como que un poquito más levantada. Tú lo puedes hacer esta parte a tu manera. ¡Suscríbete al canal! Tomaré este color. Este color es como un doradito claro y lo voy a estar ocupando con una brocha pequeña a toquecitos. Debajo de las pestañas inferiores voy a también ocupar un poquito de corrector para que la sombra pueda pigmentar bien. Voy a utilizar este marrón pero con un poquito de destellos y con una brocha pequeña vamos a ponerlo debajo de las pestañas. Utilizaré este lápiz de ojos en tono marrón oscuro de Lure. Puedes ocupar un lápiz negro también. También pasaré máscara en las pestañas de arriba. Este maquillaje tampoco no voy a aplicar delineado para no echarlo a perder. Utilizaré también estas pestañas que se llaman Cleopatra que son de Media Lash. Son unas pestañas que me gustan mucho. Luego utilizaré este brillito, el más oscurito. Y lo voy a ocupar con un hisopo. Lo voy a estar aplicando con un hisopo o también lo puedo ocupar con los dedos. Como los dedos un poco más gruesos no pude. Voy a utilizar este labial que se llama Inmortal de Gertrude. Ustedes lo pueden mezclar con cualquier labial. Yo quise hacerlo como que con rojo o también lo puedo hacer con otro color. Bueno chicas yo le doy estas dos opciones con cabello oscuro y cabello claro. Espero que les haya gustado este maquillaje. Cualquier otra petición que gusten me lo dejan aquí abajo. Y no te olvides que abajo en la cajita de información puedes encontrar mis redes sociales. Y no te olvides de ayudarme y apoyarme este canal con un dedito arriba. Y si no estás suscrita también te invito a suscribirte. Bueno nos vemos hasta la próxima chicas. Gracias por verme. Bye bye.